Hola a todos, soy Hueco y estoy aquí en Castilla-La Mancha promocionando mi nuevo videoclip Idiota con el gran Cuchi Romero de Marea y a ver si este verano salen ya, reactivamos los conciertos y podemos tocar por esta zona que tantas alegrías nos da siempre. Pues le he aportado a una letra que ya era muy poética, le he aportado a esa canción muchísima personalidad también. Es verdad que si la gente del medio reconoce mi voz porque es así como, es eso, muy hueco, pues es verdad que Cuchi le aporta muy Cuchi, que es súper reconocible también, entonces era como dos voces muy reconocibles juntas, le aporta un punto extra de personalidad brutal, estoy encantado con la colaboración. Es verdad que la pandemia ha tenido muchas cosas malas y ojalá no hubiera ocurrido, pero haciendo del defecto virtud lo que sí que no se tenía era todos como en las casas, reflexionando, más pausado todo, más tranquilos y sí que te daba tiempo a reactivar cosas que en una vorágine de gira, grabo disco, gira, grabo disco, gira, grabo disco de varios años, pues a lo mejor no puedes hacerlo, ¿no? Entonces aquí sí que llame a Cuchi, oye, retomamos esto, tal, sí, claro, pues fíjate ahora. Así que bueno, pues es verdad que un poco haciendo del defecto virtud. Sí, va a ser un disco, pero no el típico disco donde todos son éxitos, que regrabas y sale una canción nueva, que lo hacen otros artistas, que al final es casi una excusa, ¿no? Bueno, aquí yo calculo que por lo menos la mitad va a ser material inédito, si el disco tiene 10 o 12 canciones, la mitad van temas nuevos, con locuras, muy hueco, ¿no? Muy mezclando cualquier tipo de cosa que te puedas imaginar, que ya hemos trabajado en ello, y la otra mitad sí que será duetos, el de Rosalén va a estar, como no, mirando al cielo, el Dos Segundos con Ana Guerra, y quiero que quede pues muy loco, ¿no? Muy hueco también, desde la fusión de Rosalén hasta el pop de Ana Guerra, hasta el rock de Gucci, y quién sabe si algo urbano también, en la onda del reggaetón, muy mío también, así que de mí se puede esperar cualquier locura. Por ejemplo, quiero hablar de un tema en el que he mezclado el hardcore y el punk con el country, entonces empieza con un banjo que tú te crees que estás en Alabama, y luego empieza a meter una tralla tremenda, que toda esa mezcla loca del banjo metido en una canción de hardcore, es verdad que es novedoso, la gente cuando lo oiga, ya verás, ¿no? Entonces hay varias sorpresitas de esas, o a nivel sonido o a nivel estilos, siempre me gusta coquetear ahí con antagonistas casi, que llamo yo, ¿no? Incluso cuando hago incursiones en el reggaetón, como Taquicardias, una canción que suena súper urbana, que vamos, reggaetón total, sin disimulo, pero no concibo que tenga una letra tonta, ¿no? Incluso para mi guerrera, que pudiera parecer más livianita, investigas y te pones a escuchar la canción entera y acaba con metáforas de la 101 división aero enamorada, del ejército del aire, tal, siempre hay algo que puedes decirlo bien, aunque empieces de forma simple y sobre todo siempre de manera respetuosa, ¿no? Entonces es verdad que aunque yo me vaya al reggaetón, siempre lo voy a hacer de una manera en la que trabajes la letra, metas algunas metáforas y un poco es que pensar a la gente, ¿no? No solo mueve tus caderas y, oh, no, eso es que, hombre, no te diré que lo hace cualquiera, pero bueno, desde luego yo prefiero currármelo un poco más, porque si yo hubiera tenido prejuicios jamás habría hecho hueco. Yo venía del metal más duro y sobre todo los guetos del rap y los guetos del metal tenemos muchos prejuicios. Digo tenemos porque yo me incluyo y el flamenco también. Son estilos muy nuestros que dice, a nada que alguien se sale, ¡eh! ¿Dónde vas? Eso no es heavy. ¡Ey! Eso no es rap. Eres un toyaco. Entonces es verdad que no puedes ir con prejuicios. A ver, puedes ir, pero mi estilo no es ir con prejuicios. Es, no me da ninguna vergüenza hacer música urbana como no me daría hacer música clásica, como no me daría hacer un bolero. Espero que este verano salgan, que con cierto es que mi manager me está diciendo que están saliendo ya, pues de fiestas patronales, ¿eh? Cara, agosto, septiembre, ¿quién lo iba a decir? Me dices esto hace tres meses, por supuesto con medidas de seguridad, mascarilla, distancia, etcétera, pero me dices hace tres meses que 2021 iba a haber fiestas patronales y contratación, y yo te hubiera dicho que no. La verdad que te hubiera dicho hace meses que no. Y me alegra mucho ver que algunos pueblos y ciudades sí que están trabajando en ello, ¿no? Y algunos ayuntamientos. Desde aquí mi agradecimiento como representante del mundo de la música y la cultura, porque es verdad que ha sido un año muy, muy malo. Pues desde aquí también un llamamiento a que un artista no es solo hueco con su guitarra. Detrás hay músicos, hay técnicos, que nadie se olvide. Quizá los que peor lo han pasado son los técnicos, porque dónde iban a trabajar, ¿no? Técnico de luces, de sonido, backliners, la gente que coloca el escenario, promotores, pequeños agentes de zona. Lo ha pasado mal la gente. Entonces, pues por todos ellos, este homenaje y esta vuelta a los ruedos y a los espacios abiertos y un poco a los grandes escenarios otra vez, aunque siempre con precaución y con mucha cautela, que no queremos más olas, pues va por todos ellos. Ojalá salgan los conciertos como parece que están saliendo. Es ella, siempre es ella, la carita más linda, la cosita más bella. Mi estrella, ella es mi estrella, la buscaré esta noche rastreando su huella. Si pierdo la compostura, cuando acerco a sus costuras, una auténtica locura. Come on, come on, Vamos, come on, come on, Y es que me vuelvo lobo, ay, 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 Si te acercaste como, ay, 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 Y es que me vuelvo lobo, ay, 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 Si vienes te devoro, ay, 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 Ella, salvajemente bella, el más alto voltaje de rayos, y te bellas, tremendamente bella. Aquí en mitad del bosque puedo oler su presencia, y pierdo la compostura, cuando acerco a sus costuras, una auténtica locura. Come on, Come on, Vamos, Come on, Come on, Come on, Y es que me vuelvo lobo, ay, ay, Si te acercaste como, ay, Y es que me vuelvo lobo, ay, Si vienes te devoro, ay, 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 Oh, Lobo 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 lobo, Oh, Oh, Ay, 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 Oh, Lobo 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 lobo, Oh, Ay, 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 Lobo 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 lobo, Oh, 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 ah, ya, 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 ya